Edwin García Morales, poblador del distrito de Chacas, denunció públicamente que fue brutalmente agredido por miembros de la Policía Nacional acantonada en este distrito. Reconoce que en estado de debilidad habría faltado el respeto a algunas personas en el lugar donde livaba licor, motivo por el cual fue intervenido por la policía. Sin embargo, no se puede justificar la manera brutal como fue agredido, tanto en la calle como en el interior de la comisaría. Yo me encontraba tomando licor, he tomado casi todo el día he vivido, dentro del cual he estado en una cantina y de repente he tenido conflictos con las terceras personas, pero no de pelea, no de bronca, nada. Y cuando de repente habrá hecho una queja, que venga la policía y que la policía viene vestida de civil. Yo no conocía que eran la policía cuando empiezan a agarrarme y todo eso que hago yo, me defiendo y le empujo a ellos, ¿no? Entonces, ha sido causante para que de esa manera venga y hasta que yo he esperado que llegue el serenazo. Cuando ha llegado el serenazo, yo he dicho, vamos a la comisaría, vamos. Yo he ido caballeramente, me he ido a la comisaría, pero cuando he llegado el serenazo ya me dejé en la puerta. ¿Para qué? Si han hecho la venganza, como gallinazos me han agarrado por todo lado, me han trinconado por todo, me han hecho pucha por todo, hasta que la gente ha venido, han querido defenderme, tantas cosas, le han gritado por abuso de autoridad, tantas cosas, y así. ¿Tú has identificado que son policías los que te han agredido? Sí, sí, sí. ¿Tienes algún nombre al de la comisaría? Bueno, nombres exactamente no conozco de la comisaría, sí, conozco personalmente, he conversado con ellos, hasta le he dicho, tú, 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 son los que van a pagar. ¿Se puede identificarlo en el local? Sí, yo lo voy a identificar y lo conozco a ese señor. Ahora, ¿la agresión que ha sido dentro de la comisaría, afuera? Dentro de la comisaría, desde afuera me han venido pegando, bueno, adentro ha sido pegando, dentro de la comisaría, dentro de la comisaría, dentro de la comisaría, dentro de la comisaría, dentro de la comisaría. Mientras tanto, el director de la región Policía Lancash, al tomar conocimiento del hecho, señaló que se procederá con la investigación correspondiente, ya que los policías se encuentran preparados para este tipo de intervenciones y reducir a los intervenidos, sin cometer abusos, y este tipo de hechos no se permitirán en su gestión. Voy a actuar de manera severa y drástica con el personal que hace un delito o que comete un acto de inconducto. También quiero aprovechar los medios para indicar a la población de que tienen las puertas abiertas de la inspectoría general y de mi despacho para que formulen las denuncias directamente. Si una comisaría no les recibe la denuncia, les agradeceré que me lo hagan saber para tomar las medidas correctivas del caso.